Gracias, doctor. ¿Por qué está ahí? Está ahí porque la supervisión, decíamos que es una forma de control, pero a las personas. Y entonces ustedes ya, y lo vamos a ver más adelante, los gerentes de línea son también denominados supervisores y ya lo vamos a ver por qué. Tenemos también esta diapositiva que le hemos venido poniendo tanto en planificación como organización. Y acá en dirección dicen que es orientar los esfuerzos colectivos hacia un propósito común. Ya sabemos cuál es ese propósito común en la visión de la organización. Segundo, comunicarse y negociar con las personas para obtener consenso. Tenemos que tener consenso porque si no tenemos consenso nos va a ser más difícil poder lograr nuestros objetivos y nuestras metas que nos hemos trazado. Tercero, orientar a las personas y obtener coherencia. Liderar a las personas y motivar a las personas. Entonces, eso es un resumen de lo que podríamos decir que son las actividades más importantes del proceso de la dirección. Entonces, definiciones. Dice, dirección es el proceso de conducir, influir, motivar a los empleados para que cumplan las funciones asignadas, seleccionando los canales de comunicación más eficaces y resolver conflictos. Es el proceso de conducir e influir. ¿Por qué de conducir e influir? ¿Por qué? Porque ser gerente o dirigir no significa mandar, no significa ordenar. Por eso es que hemos dicho buscar el consenso, influir. Hemos hablado de lo importante que es la motivación, ¿no? Pero para conducir y para influir tenemos que buscar los canales de comunicación más eficaces. Muchas veces, el enviar solamente papeles es algo frío y que no se logra una buena comunicación y a veces un teléfono malogrado. Entonces, más adelante vamos a ver la importancia que tiene la comunicación, sea esta verbal o sea escrita. Y resolver conflictos. Entonces, ustedes dirán, ay, pero ¿qué? ¿El gerente tiene conflictos? Todos las personas tenemos conflictos. Y los conflictos son de todos. ¿Por qué? Porque no todos pensamos igual. En diferentes puntos. Entonces, el no pensar igual que otra persona, igual que la otra persona nos crea muchas veces un conflicto. ¿Sí? Dirección. Integra. Integra y coordina el trabajo de las personas. Integra. Tenemos que integrarnos. Trabajar todos juntos. Y eso de integrar, podríamos ponerle un nombrecito. Se denomina trabajo en equipo, ¿no? Y coordina, dice, el trabajo de las personas con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la organización. Dirección. Es el elemento de la administración el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador. Y cuando nosotros hablábamos de organizar, decíamos que hay una línea de autoridad que viene de arriba hacia abajo. Dice que esta autoridad del gerente o del administrador es ejercida en base a decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad. Y hemos hablado también que si se toman directamente, decíamos que hay una toma de decisiones centralizada. O que en la organización, digamos, esa empresa es centralizada. Pero si ya hablamos de delegación, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos, de que tenemos nosotros una toma de decisiones o tenemos una organización descentralizada. Dice que se vigila de manera simultánea que se cumplan en forma adecuada todas las órdenes emitidas, ¿no? Es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador ejercida a base de decisiones, ya sean tomadas directamente o delegando dicha autoridad. Vigila de manera simultánea que se cumplan en forma adecuada todas las órdenes emitidas. Hasta acá hemos visto todas las generalidades sobre dirección y hemos visto varias definiciones que podríamos resumirlas en qué. Dirección es conducir, es coordinar, es tener una toma de decisiones adecuadas, es resolver conflictos y es hacer, hacer que se logren las metas y los objetivos trazados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, listo, Nadia. Seguimos entonces. El gerente, hemos definido, hemos hablado de gerencia, me parece que fue en la primera semana o en la segunda, la primera semana. De todas maneras, yo creo que ahora sí ya se entiende mejor, ¿no? Ya sabemos de qué estamos hablando, más que cuando recién comenzábamos la asignatura. Y dice que el gerente es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, es la persona que tiene y supervisa el trabajo de las demás personas. Miren, no dice ordena, ¿no? Dice, coordina, revisa, conduce, motiva. Acá tenemos esto de un autor, dice, si alguien no escucha lo que dices, dice, esto es un consejo para un gerente. Si alguien no escucha lo que dices, es tu responsabilidad buscar la forma de hacerte escuchar. Entonces, es responsabilidad del gerente. Y si no escucha a alguien lo que uno dice, puede ser, ¿por qué? Porque no tiene una buena comunicación, porque no tiene una buena llegada, porque las personas que trabajan con ese gerente y que forman parte de esa empresa, digamos, no están comprometidas con la empresa, no están comprometidas con lograr esa misión, con lograr esos planes y esos objetivos trazados, ¿no? Por eso es responsabilidad del gerente de hacerse escuchar. Entonces, busca la manera más adecuada de que puedan, digamos, trabajar directamente las personas con él. Y esto lo habíamos visto, lo vamos a volver a ver. Los niveles de gerentes en la organización, tenemos los gerentes de primera línea, son los que están inmediatamente después del personal operativo, por eso también se les denomina supervisores, vamos a ver ese tema, gerente de nivel medio y gerente de alto nivel. Los gerentes de alto nivel, ya sabemos su hábitat, es conceptual. Y dice, son los gerentes que se encuentran cerca o en los niveles más altos de la estructura de la organización, son los responsables de tomar las decisiones de la empresa y de establecer los objetivos y planes que afectan a toda la organización. Nosotros habíamos dicho, digamos, la habilidad, digamos, conceptual, son los que planifican, ¿sí? Son los gerentes del más alto nivel. Los gerentes de nivel medio, son los gerentes que se encuentran entre el nivel más bajo y los más alto de la organización. Son quienes dirigen el trabajo de los gerentes de primera línea, ¿sí? Se encuentran en el medio y dirigen los de trabajo de los gerentes de primera línea. Y los gerentes de primera línea son los gerentes del nivel más bajo de la organización, que dirigen el trabajo del personal y, por lo general, están involucrados directa o indirectamente con la producción de la organización o con el servicio a los clientes de la empresa. Y decíamos, supervisa. Y entonces podemos decir, el jefe de servicio, y ustedes han podido ver en los diferentes servicios que ustedes han pasado, el jefe de servicio, ¿quién hace? Supervisa, ¿supervisa qué? La función, la forma de desarrollar las actividades de los médicos del servicio. ¿Con qué finalidad? También de poderles enseñar si es que él encuentra alguna deficiencia. ¿Sí? Habla que los gerentes tienen roles y cómo se define un rol. Porque en la primera semana hablamos del rol de los gerentes, pero en ningún momento hemos definido qué es un rol. Entonces vamos a ver cuál es la definición de rol. Dice que rol son patrones de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. Patrones estándares, también podríamos llamarlo, de comportamiento esperados de alguien que ocupa una posición dada en una empresa. El rol no solamente es de los gerentes, el rol también es de los trabajadores, es de los empleados, es de todas las personas que trabajan en una organización. Este autor considera los siguientes roles en los gerentes, roles gerenciales gerenciales y las define como categorías específicas del comportamiento gerencial. Y dentro de ese comportamiento gerencial que hemos visto, está el liderazgo, está la comunicación, está la toma de decisiones, la motivación principalmente. Luego habla de rol interpersonales, o sea, cómo se relacionan con las demás personas. Dice por eso que son los roles de los gerentes que involucran personas. También otro rol es los decisorios, dice son los roles de los gerentes que conlleva la toma de decisiones. El gerente tiene que decidir, ¿no? Por ejemplo, las universidades, más alta autoridad tenía que decidir si tenemos que llevar a cabo esto, ¿cómo se llama? Las clases virtuales, las clases no presenciales, ¿sí? Es una decisión del más alto nivel y es una decisión que no está escrita, que no es una decisión programada. Tenemos otro rol, rol informativo. Dice que los roles informativos de los gerentes implica reunir, recibir y transmitir información. Definitivamente hay información que no está, digamos, de tipo formalizada y cuando nosotros hemos hablado de organización, hemos visto que todo lo que está formalizado está escrito, llámese normas, llámese directivas, hemos hablado, por ejemplo, del MOF, hemos hablado, hemos hablado de los manuales de proceso donde todo está escrito, ¿no? pero si hay algo que no está escrito, entonces, ¿qué tiene que hacer el gerente? Reunir a su personal, ¿no? Y transmitirle información de lo que se tenga que hacer y de lo que se va a hacer. Resumiendo, dice que los roles de los gerentes son interpersonales, el gerente es una figura destacada, es un líder y es un enlace, ¿con quién es un enlace? Con las otras organizaciones. Dice también que hay transferencia de información, por lo tanto, el gerente tiene que ser monitor, divulgador y portavoz. Y esto que acabamos de decir explica este rol informativo que dice que implica reunir, recibir y transmitir información. Por eso que acá dice que en la transferencia de información el gerente tiene que ser monitor, divulgador y portavoz. ¿Qué otro rol es importante en los gerentes? La toma de decisiones. Y entonces en la toma de decisiones el gerente es visto como un empresario, es visto como un controlador, tiene la capacidad de asignar recursos y es el negociador, porque hemos dicho que siempre va a haber conflictos. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que hemos hablado de los gerentes? ¿Alguna pregunta? Seguimos. esto lo hemos visto, lo vamos a repetir. Dice que las habilidades administrativas se relacionan con los diferentes niveles y vimos que los gerentes tienen habilidades conceptuales que son propias del gerente de más alto nivel, tienen habilidades humanas, son los gerentes del nivel medio y tienen habilidades técnicas. Y decimos que esas habilidades técnicas es propia de los gerentes de primera línea. ¿Por qué? Porque ellos tienen que supervisar, por lo tanto, para poder supervisar, tienen que saber, tienen que conocer. Nadie puede supervisar algo que no conoce. Entonces, conceptual, gerente de más alto nivel, humana, gerente de nivel medio y habilidad técnica de los gerentes de la primera línea. habilidades técnicas, las vamos a definir, dice que engloba, o sea, de los de primera línea, engloba el conocimiento y dominio de una determinada especialidad y es propio de los gerentes de primera línea. La habilidad humana, que es de los gerentes de nivel medio, dice que es la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como en grupo y se da principalmente, se da principalmente en los gerentes de nivel medio. Y acá encontramos esta palabrita, se da principalmente, ¿por qué? porque esas habilidades son de todos, sino que de los tres tipos de gerentes, sino que tiene más dominio en cada uno, en cada uno, digamos, de los niveles, pero no es que, el gerente del más alto nivel no tenga habilidades humanas, ni que no pueda tener habilidades técnicas y que solamente sea conceptuales, ¿no? Pero es a predominio de. Y habilidades conceptuales, que hemos dicho, es del gerente de más alto nivel, dice, son propias de la alta gerencia y es la capacidad de pensar y conceptualizar sobre situaciones abstractas, contemplar la organización como un todo y las relaciones entre las diversas unidades, visualizar la relación de la empresa con su ambiente. Entonces, creo que lo de arriba está claro, pero no nos olvidemos de la última frase, visualizar la relación de la empresa con su ambiente. Decíamos que no nos podemos olvidar de siempre estar mirando nuestro entorno, nuestro ambiente, ¿por qué? Porque de ahí vamos a tener las oportunidades y podemos tener también las amenazas. Entonces, eso es sumamente importante siempre estar viendo cómo está nuestro ambiente. Ejemplo, en este momento, ¿qué tendrán que estar viendo los directores de los hospitales? ¿cómo está el control epidemiológico de esta pandemia acá en el Perú? Para poder tomar más decisiones, vamos a tener más camas, vamos a dar más camas de UCI, de repente podemos firmar un convenio con un centro de salud o trabajar con un centro de salud directamente en una red, entonces, tiene que estar en relación con su ambiente o con su entorno. ¿Preguntas? Ustedes saben también que en cualquier momento me pueden hablar, me pueden hacer la pregunta de algo que no entiendan para ahí mismo parar y no seguir avanzando, ¿verdad? Parece que no hay preguntas. ¿Cuáles son las principales habilidades de los gerentes eficaces? Y acá ya le ponemos un nombrecito más, no decimos solamente habilidades de los gerentes, sino de los gerentes eficaces, aquellos que logran cumplir sus objetivos como gerentes, o sea, aquellos que llevan bien a la organización. Primeramente establecer metas, ya dijimos, si no hay una planificación donde se establecen las metas, entonces, ¿hacia dónde va? No sabemos. Resolver problemas, que sí los van a ver en toda organización, hay problemas de todo tipo, no es porque las personas quieran generar los problemas, sino que los problemas se generan que pueden ser de fuera de la organización o pueden ser dentro, administrar el tiempo. Yo diría que eso es a veces bastante difícil y yo les conversé, no sé si se acuerdan al comienzo, que el gerente 80% de su tiempo está digamos que cosa, está relacionándose con otras organizaciones o dentro de su misma organización, ¿no? Y a veces le queda solamente un 20% para sentarse a medir si se está avanzando en sus planes, si no se están avanzando, por qué hay determinados problemas, ¿no? Entonces, eso de administrar el tiempo es bastante difícil, yo creo que también es una tarea de todos nosotros como personas, no a ocupar una gerencia ni nada, sino en todo, saber administrar nuestro tiempo, ejemplo, ustedes tienen sus clases, tienen, ahorita tienen, me parece, tres asignaturas en el maestro, entonces, bueno, de tal a tal hora son las clases, ahora ya no tenemos, se evita, se evita un tiempo de desplazarse, entonces, vamos a estudiar, qué vamos a estudiar, o vamos a leer todos los días, digamos, la clase que hemos hecho, qué otra cosa, no solamente vamos a leer la clase, porque de repente el profesor nos está poniendo muy bonitas las paredes y nos está engañando, sino tenemos que ver lo que dice la doctora Bambarén, tenemos nuestra literatura en el sílabo, vamos a revisar, qué otra cosa dice que le podemos preguntar, o de repente está diciendo algo que no es, ¿sí? Después dice que tiene que haber una adecuada comunicación verbal, ya les digo, es difícil a veces comunicarse, más que comunicarse, tener llegada a los demás, habilidades interpersonales, que también ya las hemos mencionado, el trabajo en equipo. Vamos a hablar del trabajo en equipo, pero también es una tarea muy difícil para un gerente. Es difícil ¿por qué? Porque a todas las personas que conforman la organización no están de acuerdo, ¿no? Por eso es que abajo dice administrar conflicto, no están de acuerdo. Y como no están de acuerdo, no les gusta trabajar en equipo. Y vamos a ver, más adelante, ¿qué cosa es un trabajo en equipo? Creo que hasta acá está claro. Si hay algo que quedó flotando, me levantan la mano y me dicen qué cosa es lo que no quedó claro. bueno, hemos visto todo en cuanto a los gerentes, pero ahora vamos a mirar, vamos a una mirada de los gerentes hacia las personas que postulan a un puesto de trabajo. Por eso dice habilidad de los candidatos a un puesto de trabajo según los gerentes. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? A ver, un minutito entonces decíamos que vamos a ver desde el otro lado, ¿qué habilidades espera encontrar un gerente en una persona que postula a un puesto de trabajo? Dice que piensa encontrar habilidades para una comunicación oral escrita. Yo decía, si es difícil a veces comunicarse y hacernos digamos entender en forma oral, en forma verbal, es mucho más difícil la comunicación escrita y mil perdones de lo que voy a decir. Muchas veces no sabemos redactar documentos, ¿sí? No sabemos incluso redactar hasta una solicitud y ya las cosas se ponen peor porque, bueno, ya no es forma verbal, oral, sino ya es un documento que va, ¿no? Y a veces uno recibe un documento y dice, ¿pero qué quiere decir? No se entiende, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso y para eso siempre nosotros tenemos que estarnos desarrollando, capacitando, esto mejorando, digamos, nuestra forma de redactar. Habilidades interpersonales y dentro de esas habilidades interpersonales hemos hablado también del trabajo en equipo. La otra cosa, habilidades analíticas, vamos a analizar. Entonces, todas las personas, tanto las personas que postulan un puesto de trabajo como los gerentes, tienen que tener esa habilidad de análisis. Vamos a analizar, por ejemplo, por qué las causas de este problema. ¿De qué problema? De que no podemos trabajar en equipo. Entonces, vamos a analizar qué es lo que está pasando con las personas que trabajan con nosotros o qué cosa está pasando con el mismo gerente, ¿sí? ¿Qué otra habilidad? Flexibles a los cambios. Y entonces, en eso tendríamos que decir también parte de estas habilidades que estamos mencionando van de la mano con la personalidad que cada uno de nosotros tenemos. No estoy hablando ni mala, ni buena, ni mala, sino que cada uno tiene una forma de ser y esa forma de ser se llama personalidad. Y dentro de esas formas de ser hay personas que a veces decimos, disculpen la expresión, de repente ustedes han escuchado también, es cuadriculado, no le puedes hacer entender, dice, es blanco y es blanco y si uno le quiere decir no, no es blanco ni tampoco es negro pero es gris, no, es blanco, es blanco. Entonces, esas personas no pueden tampoco avanzar y si es que uno va a captar a una persona para que entre a trabajar en la organización tiene que tener en cuenta esto. Y más aún las organizaciones modernas, como ya decíamos que las organizaciones modernas tienen que ser flexibles a los cambios y cómo van a ser flexibles a los cambios tiene que ser mediante o con quién, con las personas con quienes trabajan porque la organización no es, son las personas que hacen a la organización. ¿Qué otras habilidades se busca? Habilidades de liderazgo. Vamos a ver dentro de un momento qué cosa es liderazgo. También se busca el dominio técnico en el puesto de trabajo. Bueno, esto es obvio, ¿no? Si yo voy a contratar a un pediatra su conocimiento en pediatría y sus habilidades que tengan, por supuesto que es lo primero que a mí me interesa, ¿no? O si voy a contratar a un intensivista es lo primero que me va a interesar. Luego, acá dice habilidades en sistemas informáticos, ¿sí? La parte informática está avanzando mucho. Por eso les digo yo también, bueno, yo tengo problemas, me faltan las habilidades en los sistemas informáticos. ¿Y qué otra cosa agregarían ustedes a esto? ¿Qué otra habilidad? ¿Qué otra habilidad? ¿Qué otra cosa creen que deben tener actualmente a las personas para postular a un puesto de trabajo? ¿Qué otra habilidad, Gómez? ¿Gómez Carrasco? ¿Gómez Carrasco? Sí, Atara. ¿Qué otra habilidad te parece? ¿Qué otra habilidad? ¿Qué otra habilidad? Guamaní. Doctora, ¿todavía es habilidad para adaptarse? ¿Perdona? Sí, doctora. ¿Podría ser también la experiencia que puede llegar profesional? La experiencia en dirigir, ¿cómo se llama una empresa? La dirección. Sí, pero, mira, 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 mira. Le voy, estoy poniendo el ejemplo. Ya, yo soy director de un hospital, quiero contratar médicos pediatras. Entonces, me interesa sobre todo el dominio técnico que ellos tengan en pediatría, ¿sí? Pero hemos, hemos también mencionado otro tipo de habilidades que son tanto personales como interpersonales. Y dentro de las personales mencionamos, por ejemplo, habilidades en sistemas informáticos. ¿Qué otra cosa debería tener habilidades? Doctora, ¿tal vez manejo de idiomas? Esa es la respuesta. Y eso ya, digamos, está, está ya previsto, lo ha tomado en cuenta, se toma en cuenta en la ley universitaria, que tiene que tener el conocimiento de idioma, ¿no? Entonces, puede ser inglés, incluso habla de una lengua, de una lengua, de una lengua materna, una lengua nacional, por ejemplo, por decirles que, o sea, por ejemplo, el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya lo dice, que para optar el grado de bachiller y después esto, para la titulación, tienen que tener, digamos, idiomas. Y no está acá, y ya les digo que es sumamente importante. Seguimos. ¿Alguna pregunta de estas habilidades o la forma como el gerente, como el gerente ve, digamos, a las personas que postulan para un puesto de trabajo? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, pasamos. Entonces, entramos en liderazgo y vamos a ver qué es liderazgo. Desde ya les digo que a veces las personas no es que confunden, sino que toman como sinónimo el término de gerente y de líder. Personalmente, yo les digo que no necesariamente el gerente tiene que ser líder o tiene que tener cualidades de líder. ¿Sí? Liderazgo. Es un intento de influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. ¿Sí? ¿Por qué a veces ustedes eligen a sus delegados? Una pregunta para todos. ¿Por qué buscan a tal persona para delegado de la promoción? ¿Por qué no me quiere contestar? ¿Será que esa persona que ustedes eligen se dan cuenta? Doctora. Dime, María Jesús. Doctora, creo que se le entrecortó en la última parte. Por lo menos yo no escuché lo que preguntó. No sé si mis compañeros se habrán escuchado. Creo que se entrecortó. Ya, perdón. Yo la pregunta que hice que es para todos. Les digo, ¿qué buscan o cómo hacen cuando ustedes eligen a sus delegados? Ustedes. O sea, hablemos de ustedes, de lo que ustedes están viviendo. Y como nadie me contestaba, entonces yo dije, ¿será que ustedes buscan a la persona que saben que se comunica bien, ¿no? que siempre va a lograr lo que realmente desean, no sé, en cuanto a las asignaturas, en cuanto al dictado, no sé, en cuanto a la tesis que ya viene, a todas esas cosas, ¿no? Que tiene, esa persona tiene una influencia en el grupo. No sé, se me ocurre pensar. si ustedes toman en cuenta eso, quiere decir que ustedes están buscando en ese delegado que tenga liderazgo. ¿Sí? No sé si se entendió. Seguimos con otra definición de liderazgo. Liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas, mire, acá sí, lo toman como sinónimo, que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de las metas y los objetivos. Entonces, el líder es aquella persona que por medio de la comunicación, la llegada que tiene a las demás personas y acá medio como sinónimo de gerente, va a hacer que las personas cumplan esas metas. Va a lograr que eso se haga. Otra definición. El liderazgo es la capacidad de comunicarse con un grupo de personas, influir en sus emociones para que se dejen dirigir, compartan las ideas del grupo, permanezcan en el grupo y ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de uno o varios objetivos o metas. Es la capacidad de comunicarse con las demás personas, influir y hacer que compartan todas las ideas del grupo, ¿no? Entonces que todos compartamos, que todos tratemos de pensar igual. ¿Para qué cosa? Para cumplir nuestros objetivos. Y creo que hemos visto tres o cuatro definiciones de liderazgo. ¿Alguna pregunta? No, nadie me dice que no. Yo les voy a decir algo. El líder es aquella persona y si nosotros tratamos de sintetizar, es aquella persona que busca que los demás hagan realmente lo que uno desea que hagan. Y entonces esa definición muchas veces crea problema porque podríamos decir manipula, sería la pregunta. ¿Manipula a la persona? No, no manipula a las personas, sino que ese líder tiene que tener características especiales, ¿no? Así nomás no es ser líder porque sí, ¿no? Entonces, tiene que tener características especiales que hacen que las otras personas confíen en él como líder, en esa persona como líder, estén de acuerdo con lo que dice, estén de acuerdo con sus buenas decisiones, ¿no? Entonces, una definición así es, el líder es aquella persona que hace que los demás hagan lo que él desea, ¿no? por convicción, porque lo sigue. El líder hace que las demás personas lo sigan en su manera de actuar. seguimos y acá una pregunta dice, ¿los líderes nace o se hace? Y dice, esta pregunta ha prevalecido a lo largo de la historia. Ha sido fuente de discusión y de polémica la cual todavía no ha sido satisfactoriamente resuelta. o sea, que todavía no tenemos cuál es la respuesta clara, si el líder nace o si el líder se hace. Para los que dicen que el líder nace, tiene mucho de ver la parte genética, entonces dice, bueno, ¿qué cosa es su papá? ¿qué cosa es su mamá? Entonces, ha heredado, ha heredado parte de ser de sus padres. Entonces dice que el líder, para lo que piensan que el líder nace. La otra cosa que podríamos agregar a esto, que bueno, puede tener, puede tener, digamos, esto, una ascendencia genética, pero nadie descubre a ese, a ese pequeño líder y no hacen por lo tanto que se desarrolle. Y ese pequeño líder que nació como líder se pierde en el camino. Los padres no lo ubican como líder, en el colegio no lo ubican como un líder, pasa a la universidad, no lo ubican como líder y, decíamos, lo más difícil es conocer a los demás y también conocerse uno mismo. Y va avanzando el tiempo, va avanzando la edad y de repente uno mismo ni se da cuenta que tiene condiciones de líder. y lo otro dice se forma. Entonces, vemos, digamos, que en su árbol genético, genéticamente, no proviene de personas que hayan ejercido liderazgo, que hayan tenido, digamos, autoridad, que hayan conducido organizaciones, pero nosotros vemos que es la persona que está continuamente leyendo, continuamente conociendo, tratando de formarse para un futuro y llega a ser un líder. Por eso, dice, queda todavía una respuesta, una pregunta sin respuesta, el líder nace o se hace. Si ustedes me preguntan a mí qué es lo que yo pienso, creo que son las dos cosas que se juntan. ¿Cuáles son algunas de las condiciones o características del líder? Dice, sus ideas y acciones movilizan a otros para luchar por objetivos y metas comunes. Consigue el apoyo de los demás sin dar órdenes. No da orden, no ordena. Consigue el apoyo de los demás. Todo lo apoya. Dice, no, si tenemos que hacer lo que dice Julanito, porque sí, está bien lo que él dice. ¿No? No pide obediencia, sino compromiso. Obtiene credibilidad a través de sus actuaciones. Entonces, la persona dice, no, sí que él sea el delegado porque él trabaja bien, nos organiza bien, esto nos lleva bien. Nosotros con él tenemos, más que otra cosa, ganancias. ¿Sí? ¿Qué otras condiciones? Da ejemplo y sirve de modelo para que otro lo siga. visualiza el futuro. Entonces, el líder tiene que siempre estar, no mira solamente el presente, tiene que ver el futuro, hacia dónde va. Fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, está atento a nuevos avances y aprende rápidamente. ¿Qué otra cosa? Sigue un planteamiento claramente proactivo. En un momento, nada se puede hacer si no se ha planificado. No sé si les dije en un momento, si nosotros no planificamos nuestra vida, también está mal porque no sabemos a dónde vamos. Ustedes, por ejemplo, ya tienen que estar pensando dónde voy a hacer mi serún, qué especialidad voy a hacer, dónde pienso ejercer, me quedo acá en el Perú, me voy fuera, qué me conviene más, ¿por qué? Porque para esos objetivos que uno tenga para adelante, se tiene que ir preparando. Y esos objetivos, y eso, buscar el futuro, avizorar el futuro, como se dice, nos acompañan en todas nuestras, ¿no? Porque eso nos hace mirar qué cosa es lo que queremos, hacia dónde vamos, qué buscamos, ¿no? ¿Qué otra condición tiene el líder? Favorece las sinergias, o sea, que se junten, que se aglutinen, que coordinen, tanto dentro como fuera de la institución. Genera una visión compartida de todos, ¿no? Experimenta y corre riesgos, definitivamente. Todo líder y todo gerente, si se toma como sinónimo, va a experimentar riesgos, ¿sí? y eso uno tiene que tenerlo bastante claro. No sé si tenemos algo más en cuanto a condiciones del líder, no. ¿Alguna pregunta en cuanto a las condiciones o características del líder? ¿Alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. ¿Está claro todo? Me dijeron no, ya me asusté, ¿ah? Ya. ¿Cuáles son las tareas del líder? Así como tiene características, condiciones, ¿no? Tiene tareas. Primeramente tiene que comprender. ¿A quién tiene que comprender? A las personas que están con él. Tiene que delegar. Tiene que delegar. Porque no es solamente que ese líder sea yoísta, ¿no? Yo hago todo, yo lo hago todo. No. Hacemos todos en conjunto. Tiene que cultivar su carácter. Y eso yo creo que toda la vida estamos cultivando nuestro carácter y no lo terminamos de cultivar, ¿no? Tiene que formarse y educarse. y finalmente tiene que reconocer. Y entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Llega un momento que ese líder se da cuenta que dentro del grupo que ha venido liderando hay otra persona que de repente tiene mejores características, mejores habilidades que él y tiene que reconocerlo. Y muchas veces, y eso es difícil en esta época, ¿no? no se da, bueno, él es mejor que yo, entonces yo voy a dar un paso al costado, ¿no? Entonces, esas son las principales tareas que tiene el líder, comprender, delegar, cultivar su carácter, formar y educar y reconocer. ¿Cuáles son las estrategias para liderar? ¿Mediante qué lidero? ¿Mediante qué hago que me siga? La persuasión. Voy a persuadir de que tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Que tenemos que hacer nuestro trabajo de seminario en equipo. Que no podemos trabajar dividiéndonos las tareas, que debemos trabajar entre todos, ¿por qué? Porque de esa manera aprendemos mejor y vamos a tener que leer. Persuasión. Integración. Trata de integrar al grupo, trata de integrar a las personas. Y negociación, porque ya hemos dicho y lo digo, no sé, por cuarta vez creo en esta clase, donde hay personas, hay conflictos. Entonces, las estrategias para liderar, persuasión, integración y negociación. Recomendaciones. Recomendaciones ¿para qué? para aprender para aprender a liderar. Responsabilícese por las acciones y por las personas que tiene a su cargo. Yo tengo diez personas que trabajan conmigo o diez personas que yo soy su delegado para algo, entonces tengo que responsabilizarme por lo que hacen, por lo que hago yo, por lo que hacen los demás, ¿no? para poder trabajar bien. Conózcase, conózcase personalmente uno y conozca a los demás. Ya les digo, un reto bastante difícil. Busque siempre mejorar. El líder no es aquella persona que no tiene conocimiento y se queda, siempre tiene que estar mejorando, tener más conocimiento, desarrollándose. De ejemplo de una conducta correcta, porque si no, imagínense. Desarrolla el potencial de su personal y muéstrese disponible. Muéstrese disponible a qué? A colaborar, a trabajar con los demás. Y otra cosa, cuide el bienestar de sus empleados, mantenga a todos informados, hay que fijar metas que puede alcanzar, tome decisiones correctas y oportunas, conozca su trabajo e infórmese, forme equipo de trabajo y conozca los aportes de cada uno de sus miembros. Entonces, miren, todas esas recomendaciones son buenas para que hablábamos hace un momento de que hay una teoría que el líder se forma. Y entonces, si uno comienza a leer todo esto, dice, ah, no, yo quiero ser en el futuro líder, ¿no? Entonces, voy a comenzar a trabajar sobre estos tips para irme formando para ser un futuro líder. Otra cosa, sea integrador, trabaje y haga trabajar en equipo, mantenga una actitud positiva, asuma responsabilidades y acepte riesgos. ¿Alguna pregunta sobre liderazgo? ¿Alguna pregunta sobre liderazgo? ¿Se ha entendido lo que es liderazgo? ¿Seguro que sí? ¿Hemos entendido todo lo que es liderazgo? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, avanzamos. Y pasamos a lo que es manejo de conflictos. Y empezamos definiendo qué es un conflicto. ¿Qué dice la definición? La definición de conflicto dice que es una, el conflicto es una incompatibilidad entre conductas, entre percepciones, objetivos y afectos entre individuos o grupos que se definen como mutuamente incompatibles. Mutuamente incompatibles. ¿Qué significa eso? Que esta persona no está de acuerdo con la otra o que este grupo no está de acuerdo con el otro grupo. Dice dos o más partes perciben que todo o en parte tienen intereses divergentes y así lo expresa. Entonces no pienso igual que tú. O mi grupo de trabajo no piensa igual que el grupo de trabajo A. No piensa igual que el grupo de trabajo B. Si no piensan iguales entonces definitivamente hay lo que se menciona acá. Hay incompatibilidad porque no nos ponemos de acuerdo. Yo pienso algo tú piensas otra cosa. Entonces no nos ponemos de acuerdo y hay intereses divergentes o sea divergentes separados. Esa es la definición de lo que sería un conflicto. acá tenemos otras definiciones dice que en 1984 Galton definió el conflicto como situación en la que existen actores que persiguen objetivos incompatibles. O sea hay personas que buscan objetivos que no están de acuerdo. Para mí tengo un objetivo la otra persona tiene otro objetivo. Sí que otro esto Ros Steiner en 1967 ustedes dirán sí pero la doctora nos menciona algo del siglo pasado y creo que cuando hablamos de la historia de la administración mencionábamos que estábamos trabajando con conceptos de hace un siglo y que así se sigue trabajando porque son están vigentes. Entonces este autor dice que el conflicto es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno pero no por ambos. O sea solamente uno lo entiende otros no lo pueden entender. ¿Sí? Es una situación en la que dos o más seres humanos desean objetivos que son percibidos como obtenibles por uno pero no por ambos. El conflicto es una realidad inherente y circunstancial a la naturaleza humana lo que veníamos diciendo en otras palabras mientras que existan personas siempre va a haber conflicto porque no podemos pensar todos iguales. Donde hay personas hay conflictos. El conflicto se genera cuando dos o más partes no son capaces de llegar a un acuerdo. entonces pensamos iguales pero toda la vida no podemos tratar de hacer que prevalezca nuestro pensamiento. Entonces ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar acuerdos. Esto es lo principal. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que consensuar para de esa manera desaparezca el conflicto o esa desaveniencia que hay de pensamiento. ¿Entendemos lo que es un conflicto? ¿Sí? Seguimos. ¿Qué podemos hablar del tratamiento de conflictos? Dice que para tratar un conflicto primeramente tenemos que identificar claramente el problema. ¿Qué problema? El problema que ha dado origen a ese conflicto. Algo de lo que hablábamos hace un momento. ¿No? Una una un ejemplo muy ¿cómo le podríamos decir? Un ejemplo muy simple. Dije yo que les voy a que la evaluación solamente va a durar 20 minutos. Vamos a decir que parte de ustedes me contestan y me dicen no, no puede durar 20 minutos porque sale del sistema que salimos que entramos bueno, no sé cómo es de tal manera que no no podemos entonces el conflicto se va a crear si es que yo digo no, de todas maneras va a ser 20 minutos ustedes me dicen no, de todas maneras va a ser 40 minutos ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que consensuar tenemos que buscar las causas tenemos que ver ¿no? Pero para eso ¿qué identificamos? ¿cuál es el problema? El problema es la duración que le estamos dando a esa evaluación ¿sí? La otra cosa es no mezclar conflictos entre sí o sea no mezclar problemas entre sí voy a seguir con un ejemplo que es tan simple para que lo puedan entender nuestro conflicto viene por el tiempo que le vamos a dar a la duración de la evaluación pero por ahí otro me dice sí pero yo no estoy de acuerdo que sean cuatro alternativas debe ser solamente una pregunta para desarrollar ¿entonces qué? estamos mezclando problemas estamos hablando de duración no estamos hablando de forma de llevar de hacer las preguntas ¿sí? entonces estamos mezclando problemas estamos mezclando conflictos diferentes la otra cosa dice presentar los conflictos en términos de situación y no de comportamiento entonces es una situación lo que se plantea esa situación se le llama el problema pero no es el comportamiento de ustedes como alumnos ni de mí como docente ¿sí? expresar el problema en términos de interés mutuo y no como de una de la sola como una sola de las partes entonces esto yo creo que ha quedado bastante claro con este ejemplo tan simple tan objetivo que creo que se ha entendido cuando hay conflictos tenemos tres vías de solución recurrir a la autoridad superior si existe a la autoridad superior podemos también ver si hay una norma hay una directiva hay una ley en relación a eso ¿no? y acá para que no nos vamos a eso se va a llamar un poco vamos a negociar a ver retrocedemos podemos recurrir también para solucionar el conflicto el arbitraje y podemos buscar una mediación por expertos entonces son tres formas como nosotros podemos buscar solución al conflicto y vamos a definir estrategia dice de solución de conflictos negociación es el proceso por el cual dos o más partes resuelven un asunto sobre el cual pueden tener intereses necesidades o deseos diversos tenemos intereses diferentes ¿no? necesidades diferentes pero comenzamos negociamos que hacemos como lo hacemos para poder llegar a un consenso entre ambas partes entre ambas partes que estamos en conflicto pero ya la mediación es un proceso donde ya interviene un tercero que es neutral y que se le llama para el caso de la dimensión interventor neutral que ayuda a las partes en conflicto a lograr el acuerdo entonces ya es una tercera persona que conoce el tema y trata de que exista un consenso y la tercera estrategia para la solución de conflictos es el arbitraje ¿y cómo se define el arbitraje? se define como el proceso en el que un interventor neutral igual que el anterior recibe la prueba de las partes en conflicto y a base de la prueba presentada emite una decisión entonces ese árbitro escucha una parte escucha la otra parte y decide lo que va a hacer entonces esas tres estrategias de solución de conflictos tenemos la negociación solamente entre las partes en conflicto la mediación que ya interviene un tercero y va a lograr que las partes se pongan de acuerdo y finalmente el arbitraje ¿no? que ya es también una tercera persona pero que va a necesitar pruebas para ir a esa decisión que resuelva el conflicto ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? cuidado una consulta dime y con respecto al arbitraje al arbitraje ¿quién podría ser ¿quién podría ser el encargado? ¿tendría que ser un encargado por parte del hospital o ya sería un cargo de confianza? no puede ser cualquier persona pero que conozca del tema porque tampoco puedes poner para el arbitraje ¿no? a una persona que desconozca totalmente el tema que conozca el tema ¿no? y que pueda ser que digamos se tome una decisión adecuada y se se libere desaparezca ese conflicto que hay entre ambas partes no es acá no tienes cargo de confianza no puedes hablar de nada te habla de un interventor neutral ¿neutral en qué sentido? que no tiene que ver ni con el grupo A ni con el grupo B ¿respondí tu pregunta? sí, sí doctora y en ese caso ¿quién lo nombraría? depende depende de dónde está el conflicto dependiendo de dónde está el conflicto o también ambas partes las partes en conflicto las partes en problema pueden decir bueno que venga Julano de tal sí sí doctora entonces un ejemplo así algo engorroso si podría decirlo supongamos que hay un problema entre gerentes de alto nivel y gerentes de medio nivel ¿hay un problema de dónde? entre gerente de alto nivel y gerente de medio nivel supongamos que hay un problema ¿gerente de alto nivel y gerente de qué? un gerente de alto nivel y un gerente de bajo nivel perdón de medio nivel De la pirámide, de la cadena y del medio. ¿Quién sería el árbitro? Depende del conflicto que exista. Depende del conflicto que exista. No necesariamente puede ser otro gerente. Puede ser una persona que no es gerente. ¿Por qué? Porque el conflicto, los conflictos no solamente existen entre gerentes. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Los conflictos existen entre todas las personas. Porque entonces, si nosotros vamos a pensar que eso solamente está en las manos de los gerentes, nosotros diríamos los conflictos de los gerentes. Y en ningún momento hemos visto, hemos tocado el tema como que el conflicto es de los gerentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, pero... ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Doctora... ¿Sí? María Jesús... Entonces, ¿la diferencia entre mediación y arbitraje vendría a ser la presentación de pruebas? Claro, la mediación es, esta persona neutral, escucha qué dice una parte, qué dice la otra parte, y comienza a tratar de acercar a ambas partes, comienza a ver lo positivo, lo negativo, y busca el consenso. Por eso dice, proceso de intervención que ayuda a las partes en conflicto a lograr un acuerdo. Entonces, los hace pensar, mira, tú estás pensando de esta manera, pero no podría ser, podría ser de esta otra manera. Su forma de pensar puede ser una tercera forma de pensar, ni la forma de pensar del grupo A, ni la forma de pensar del grupo B, sino una tercera forma de pensar, que hace que se haya el consenso. Diferente a lo que es el arbitraje, entonces, donde dice que pide pruebas de las partes, pide pruebas. Bueno, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Por qué dices que tienes la razón? A ver, pruébame, fundamentame, ¿en qué estás fundamentado? El otro grupo, fundamenta, ¿en qué fundamentas tú? ¿Sí? Ambos, tanto el arbitraje como la mediación, buscan funcionar el conflicto, pero de diferente forma de actuar. ¿Se entendió María Jesús? ¿María Jesús se entendió? ¿Seguro? Sí, doctora. No, un sí, doctora, medio raro. Mi compañera escribió, doctora, mi compañera escribió en el chat. Ya, María José. Entonces, ¿un juez hace un arbitraje? ¿Un juez hace un arbitraje? No necesariamente. Porque si está cumpliendo sus funciones de juez, no es árbitro, cuidado. Cuidado, María José. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigo? María José, ¿quedó claro? Ya. Negociación. Dice que la negociación es el acercamiento de las partes opuestas hacia una posición mutualmente aceptable. Están las dos partes, A y B. Entonces, deliberan, conversan, se ponen de acuerdo. Por eso dice, es el proceso en el que dos o más partes con intereses personales y conflictivos se reúnen para presentar y discutir propuestas explícitas destinadas a llegar a un acuerdo. Entonces, entre ambas partes buscan el acuerdo. Solo esas partes. ¿Cuál es el objetivo de la negociación? ¿Cuál es el objetivo de la negociación? ¿Llegar a un acuerdo? No romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. Entonces, si ambas partes forman, son parte de una organización, entonces siempre puede haber otro conflicto y podrá haber otro conflicto. Por eso dice, no romper la posibilidad de seguir negociando en otras circunstancias. ¿En qué otras circunstancias? Cuando exista otro problema que está causando esa separación. ¿Cuáles son las características de la negociación? Negociar es estar dispuesto a ceder. Definitivamente. De dos partes que entran en una negociación, siempre una parte tiene algo que perder. O sea, algo en qué ceder. Si quieren, no tomemos en cuenta el término perder, sino de ceder. ¿Qué es lo que yo voy a ceder para poder resolver el conflicto? Tengo que ceder lo que menos me afecte, no a mí como persona, sino a la organización. Negociar no es un juego, es una habilidad directiva. Y definitivamente, si les digo con conocimiento de causa, no todas las personas tienen esa capacidad de negociar. Comenzando de qué. De que muchas veces la persona prácticamente se inmuta, se molesta, se mortifica, y entonces si se mortifica no va a ceder. Entonces, quiere lograr su posesión que tiene. Entonces, por eso dice, es una habilidad directiva, ¿no? Y se aprende y perfecciona con la práctica. Pero no es fácil saber, ser buen negociador. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Cómo nos preparamos para negociar? Nos preparamos de la siguiente manera. Primeramente, definir el objetivo. ¿Qué vamos a negociar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tratamos de buscar? Definir cuáles son, cuáles pueden ser los objetivos de la otra parte. Yo quiero esto, pero la otra parte, ¿qué es lo que quiere? Recoger información necesaria. Siempre nosotros tenemos que documentarnos, no solamente digamos, yo quiero esto porque quiero, ¿no? Todo tiene una fundamentación. Establecer un margen de la maniobra, un margen de cómo negociar, quiere decir. Determinar la estrategia que vamos a tomar. Bueno, yo voy a ceder esto, por esta vez, o siempre voy a ceder. Y dentro de esa preparación para la negociación también está valorar la capacidad y fuerza de poder que disponemos y de la que dispone la otra parte. Ver qué concesiones podemos hacer. Va de la mano lo que decíamos, que podemos ceder, que podemos perder. Redactar una propuesta. Entonces, ¿por qué redactar una propuesta? ¿Por qué dejar por escrito? Porque después ya nos pusimos de acuerdo, perfecto, pasó, nos olvidamos. En un momento dado, nos olvidamos de lo que habíamos dicho y surge otra vez el problema. Por eso dice, redactar una propuesta, determinar los acuerdos a los cuales se puede llegar. Entonces, estamos levantando, si quieren, llámenle un acta. Decimos, esto lo vamos a solucionar de esta manera. ¿Por qué? Si lo decimos así, queda en el aire y la memoria es frágil y nos podemos olvidar y creamos más problemas. En el proceso de la negociación, ¿qué hay? ¿Qué se hace? Primeramente, una fase de apertura y toma de contacto. ¿Contacto con quién? Con la otra parte. Segundo, una fase para establecer los planteamientos. Poner sobre la mesa cuál es el problema, cuáles son los problemas o cuáles son los problemas, por qué se han dado. Establecer los planteamientos. La fase de generación de opciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a un consenso? Para poder pensar iguales. Si logramos generar opciones, tendremos que comenzar a buscar cuál es la mejor opción. Por lo tanto, viene ya la fase de creación del acuerdo. Y después de eso, ya terminamos, nos despedimos, nos fuimos. Quedó todo documentado. La fase de seguimiento de los acuerdos. Porque, muy bonito, hemos tomado varios acuerdos que nos han permitido lograr un consenso. Cada uno se va. Pasa el tiempo y no se cumplió nada. Por eso. Y entonces, ¿qué va a crear eso? Va a crear un problema y una diferencia o un conflicto peor que el que había antes. Por eso, la importancia de la fase de seguimiento de los acuerdos. ¿Qué errores tenemos que evitar en una negociación? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Primeramente, no debemos tener objetivos mal definidos. ¿Objetivos en relación a qué? A los objetivos que nosotros estamos planteando para poder resolver ese problema o ese conflicto. ¿Qué otro error que debemos evitar? Una aparición prematura de posturas firmes e inflexibles. Entonces, yo digo, no, no voy a ceder en nada. Esta es mi posición y no, no cedo. Es así. Entonces, si vamos a trabajar de esta forma, no hay negociación. Se perdió todo. Es muy importante saber escuchar. Y acá, de repente, un timo o un consejo que podríamos decir, y que a veces no lo podemos lograr, por eso les digo, todo depende de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, es esto, ¿cómo se llama? Escuchar primero a la otra persona o a la otra parte. Pero a veces no hacemos eso. Por eso el error es no saber escuchar. ¿Qué otra cosa tenemos? No saber revelar la información de la que disponemos de forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. O sea, para todo tenemos que buscar información. Esa información nos sirve para qué cosa. Para la fundamentación. Pero nosotros vamos a ir dando de pocos esa información que tenemos. No la vamos a dar del todo. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir ir viendo cómo avanza nuestra negociación. Hay que evitar el predominio de la emotividad sobre la racionalidad. ¿Y entonces qué pasa? Como no quiere ceder la otra parte y la otra parte se pone un poco inflexible, yo me molesto. Entonces, por eso les digo, negociar, ¿no? Por eso dice, el error es evitar el predominio de la emotividad. Pensar en términos de vencer, de ganar a costa de la otra parte. Y pensar que la otra parte tiene que ceder algo, ¿sí? Y para negociar con éxito, eso que hemos estado mencionando, es como decir qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? No debemos tener objetivos mal definidos. No debe haber una aparición matura de posturas firmes e inflexibles. No saber escuchar es un error. No saber revelar la información de la que disponemos de forma progresiva, gradual y en el momento oportuno. Sino el error es que damos toda la información en un solo momento. El error es que haya predominio de la emotividad sobre la racionalidad. Y lo otro, también que es un error, pensar en términos de vencer, de ganar a costa de la otra parte. Ambas partes tienen que perder algo. En otras palabras, tendríamos que decir que ambas partes tienen que ceder algo. Y para negociar con éxito, ¿qué se aconseja? Si no se necesita negociar, no negociemos. ¿Para qué vamos a estar buscando negociar? No negociar con intermediarios. ¿Por qué? Porque a veces esos intermediarios no comprenden en realidad cuáles son nuestros objetivos. Tener un plan de negociación, que ya hemos mencionado. Otra cosa dice, el que pregunta dirige y domina la situación. El que pregunta, no el que habla, sino el que pregunta. Entonces, de repente uno tiene que hacerse un poquito como que no sabe y mejor comienza a preguntar para ver cómo se dan las cosas. ¿Qué otra cosa? Tratar que el número de miembros de ambas partes esté equilibrado. Uno va a entrar, por ejemplo, a una mesa de negociación. Por una parte cuatro personas y por la otra parte una persona, ¿no? Por lo menos, si no son cuatro o cuatro, serán cuatro o tres, ¿no? Pero no puede haber esa diferencia tan abismal. No perder nunca la calma. Y era lo que decía, digamos, la parte emotiva. No alardear jamás del éxito obtenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces somos expresivos, ¿no? Y cuando ya comenzamos a ganar, no lo decimos, pero tenemos la cara de felicidad, ¿no? Entonces, eso dice, no alardear jamás del éxito obtenido. No solamente eso, sino cuando termina, no, yo tenía que ganar definitivamente. Yo, lo que yo digo es, ¿no? Entonces, por eso, no alardear jamás del éxito obtenido y aprender de errores. Entonces, definitivamente, y no solamente en la negociación, todos vamos aprendiendo de los errores que vamos cometiendo, ¿sí? Si no, imagínense cómo formaríamos nuestra experiencia. ¿Alguna pregunta? Vargas, ¿tenías alguna pregunta? Sí, doctora. En cuanto a las estrategias de solución, negociación, mediación, arbitraje, si yo ya opto por la negociación, ¿ya no podría usar la mediación o el arbitraje o se puede usar más de uno? De repente no, de repente con la negociación no llegas a nada. Y el problema es grave y persiste, y persiste. Entonces, ya no sé las autoridades, o sea, dependiendo de dónde esté el problema, tendrán que buscar, y dependiendo de qué es el problema, tendrán que buscar ya otra forma de cómo resolver el conflicto, que sería la mediación o podría ser el arbitraje. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, estaríamos terminando por hoy día con la primera parte, con la primera parte de lo que es, de lo que es dirección. Entonces, como ya saben, tenemos unos 15, 20 minutos para comenzar nuestro seminario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora.